En la semana, los enfermos, los lesionados y ustedes que tenían que respaldar dentro de la cancha a Sensini, ¿no? Sí, la verdad que pasamos una semana muy mala, no tuvimos suerte con las enfermedades que nos agarró y algunos lesionados que se desgarraron, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor posible. Creo que se vio bien, por ahí nos echaron a una y tuvimos que replegarnos un poquito atrás, pero la idea salió bien. Imagino que se van conformes, uno menos, le empatan al puntero. Sí, creo que le empatamos al puntero, eso es importante. Jugamos todo el partido casi con uno menos y tuvimos que defendernos bajo el arco. La verdad, no era lo que nosotros queríamos, queríamos otra cosa, pero bueno, el punto lo logramos. ¿Qué sentiste dentro de la cancha y también con la gente? ¿Tiene que seguir Sensini? Sí, sí, tiene que seguir. Yo creo que la gente hoy también lo respaldó, se vio de afuera que calentaron todo el partido y la verdad que lo bancamos nosotros adentro. Puseto, gracias. No, de nada.